Mis pasos han dictado de las palabras almas Tu compadre se arma, mi guión, mi guión Nunca adaptaré Tu estilo, mi amor, mi amor Se refleja en mí Porque siempre están bellas en la luz Las manos sobre el martel Sudo frío, el pelo a los pies Tus lágrimas cubren el pastel Mis ágrimas, el sal está Si no puedo estudiarme O podés pensar Que fuiste mucho para mí Y luego me alejaremos Tu alma de mi canción Me recuerda Otra buena más Vuelva a acordarlo de solo Vuelva a acordarlo de solo Ahora Ya sin palabras voy Es que me sorprendió Tu franja ¿Cómo es que sucedió? No va a pedir perdón Jamás lo volveré a hacer Y luego me alejaremos Y luego me alejaremos Tu alma de mi canción Me recuerda Otra buena más Vuelva a acordarlo de solo Vuelva a acordarlo de solo Vuelva a acordarlo de solo Mi vera Vuelva a acordarlo de solo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video